¿Cómo amanecen en los cabos, Menlazo? Gracias Yuri, te saludo con gusto desde La Paz Baja California Sur y como te darás cuenta aún persisten las lluvias de OLAF aquí en el estado. Te comento que en este momento pues muchas de las brigadas de protección civil están haciendo este recorrido de evaluación de daños. Postes caídos, árboles caídos, muchos espectaculares también derribados por los vientos de OLAF. Te comento que la mayor afectación fue en la energía eléctrica, en el suministro. En el municipio de Los Cabos muchas colonias quedaron sin energía eléctrica, prácticamente todo San José del Cabo y también algunas colonias de la capital del estado. Esto lo confirmó la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, en la reciente reunión de protección civil. Te confirmo también que los aeropuertos ya reanudaron sus operaciones, más no así la navegación menor en los puertos de La Paz y Los Cabos. Se espera que OLAF se vaya internando en el Pacífico a partir de la una de la tarde de este viernes. Es el reporte Yuri desde Baja California Sur. Muchas gracias Germán Medrano, cualquier cosa me enlazo nuevamente contigo.